¡Vamos a ver! El 83, bola, 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 ¡fuera! Ha de jugar hacia atrás, nuevamente para Sergi Folguera, ¡gol! ¡Sergi Folguera, gol de Leila! Gracias por ver el video. La bola ha llegado, las inmediaciones de Nuno Paiva, ¡vuelve gol de Nuno Paiva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ahora, hijo! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal!